Estamos en el Liceo Pedro Emilio Colo, ubicado en la parroquia Coche, en Caracas, donde ejerce su derecho al sufragio el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. En este centro de votación igualmente lo harán 7.758 personas distribuidas en 7 mesas electorales. Bien temprano comenzaron las actividades en este centro de votación. Todo se ha llevado a cabo de manera cívica, de manera muy ordenada. Vale la pena mencionar la afluencia de las personas mayores, personas de la tercera edad, personas con discapacidad que acuden en compañía de sus familiares a ejercer este derecho soberano en defensa de nuestra Guayana Esequiba. Podemos comentarles también que... Sí, podemos comentarles amigos televidentes que en este centro de votación es piloto, es uno de los más grandes de la parroquia Coche y fue el centro de simulacro realizado hace algunos fines de semana y las personas pudieron familiarizarse con todo lo que es el sistema de la herradura. Apreciamos al Ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, entonces ingresando a la mesa electoral número 5, donde muestra su cédula de identidad al presidente de la mesa, el señor José Gregorio Mata. Allí pasa por el sistema de autenticación integrado SAI, donde luego de ingresar la cédula de identidad se procede a colocar la huella dactilar, la cual desbloquea automáticamente la máquina de votación para que despliegue las interrogantes a las cuales se consulta el pueblo en este día histórico, el 3 de diciembre, quedará sin duda alguna inscrito en los anales de la historia como un hito en la lucha por la defensa de nuestra Guayana Esequiba, ante la cual el gobierno de la República Cooperativa de Guyana ha pretendido explotar a través de la ExxonMobil. Son 700.000 barriles de petróleo diario que se sacan de uno de los bloques. Imagínense ustedes la multitud de riquezas que abundan en este nuestro territorio Esequibo. Muestra la papeleta entonces el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López. Saluda entonces al último miembro de la herradura a quien le verifica la identidad. Los electores llegan al liceo Pedro Emilio Col, como es habitual, hacen su cola a las afueras, se chequean en las listas que están publicadas allí para verificar en qué mesa le corresponden. Fue ampliado el sistema electoral un 15% de su capacidad precisamente para que fluya con mayor rapidez y así lo hemos podido comprobar. Es un sistema bastante rápido, además de confiable y transparente, que ha sido sometida a múltiples auditorías en todas sus fases. Si usted no conoce dónde votar, puede enviar un mensaje de texto al 2637 o 2406 con su número de cédula de identidad, como lo hemos dicho a lo largo de nuestro operativo, el pueblo de CID 2023, y allí se le va a enviar el centro de votación donde le corresponde votar, en caso que usted tenga alguna duda al respecto. Acá en el Pedro Emilio Col han venido misiones de veeduría internacional. Más temprano pasó la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, también cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, de Argentina, de otros países hermanos que están viendo este histórico proceso, pues es sin duda alguna un hecho que va a marcar un antes y un después. Lo decíamos, pues es primera vez que se consulta al pueblo sobre una materia de este tipo. Son varios referéndums que se han realizado a lo largo de la historia. El primero fue en 1999, el referéndum consultivo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, luego el referéndum aprobatorio en diciembre de ese mismo año, y el referéndum revocatorio presidencial que se convirtió en un referéndum ratificatorio en agosto del 2004. Posteriormente, en diciembre de 2007, se realizó el referéndum aprobatorio de la reforma constitucional en 2009, la enmienda constitucional, y en diciembre de este año, pues sería el sexto evento consultivo en esta materia que se estaría realizando en nuestro país. Apreciamos entonces, amigos de Venezolana de Televisión, al Ministro del Poder Popular para la Defensa, compartiendo con los electores, tras haber ejercido su derecho al sufragio, y la invitación para que usted también se une a esta fiesta electoral en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra soberanía. Es un acto patrio, es reivindicar la lucha de nuestros héroes de la independencia. En el Liceo, Pedro Emilio Col, más de 7.000 personas pueden ejercer su derecho al sufragio hasta las 6 de la tarde o hasta que haya el último elector en cola. Vicepresidente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles han sido sus impresiones luego de ejercer su derecho al sufragio y los reportes a nivel nacional del ejercicio del Plan República? Bueno, ya en efecto, ya habiendo pasado por el simulacro, el simulacro, ya habiendo pasado por el simulacro, es un proceso rápido, fluido, como lo indicamos en aquella oportunidad. Hoy no ha sido la diferencia. Hay bastante fluidez en el pueblo. Y, bueno, un proceso sumamente rápido, pertinente, muy rápido, pues. Esa es la palabra, muy rápido. Y yo invito a todo el pueblo de Venezuela que venga, como lo he dicho todos estos días, la seguridad estará garantizada, está garantizada para que nuestros electores, los hombres y mujeres de este pueblo hermoso, bueno, salga con seguridad a ejercer su derecho al voto. Así que, bueno, podemos decir que los 356 mil efectivos entre órganos de seguridad ciudadana, Fuerza Armada, Milicia Bolivariana, están desplegados como estaba prevista en la fase electoral, que es la que está corriendo en este preciso momento. Y, bueno, además de ello, todo el dispositivo de seguridad en los espacios marítimos, en la fachada caribeña, en la fachada atlántica, nuestro espacio aéreo soberano a través de la aviación militar bolivariana, el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia, bueno, resguardando nuestras fronteras, nuestros espacios fronterizos. Todo el despliegue, como estaba previsto, se ha consumado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha llegado a los sitios más recónditos, a los más recónditos, más alejados, más remotos, allá en San Fernando de Atabapo, en San Carlos de Río Negro, en la Esmeralda, en el estado de Amazonas, en San José de Yamacuro, en el delta del Orinoco, allá en Tumeremos, en Tumeremos y en San Martín de Turumbán, en el estado de Bolívar, llegaron las máquinas y el pueblo se está expresando. Allá en el occidente, en la Alta Guajira, en el diluvio, y así también en el territorio marítimo insular Francisco de Miranda, también están ejerciendo, allá en Los Roques, el derecho al sufra. Es decir, que todo el pueblo de Venezuela tiene el derecho asegurado. Solamente tiene que salir de su casa y venirse a las urnas electorales. Hay seguridad, hay tranquilidad, hay armonía, hay alegría. Creo que es un día grandioso que se está escribiendo en las páginas de nuestra historia. Se está escribiendo sin lugar a dudas. Es una cosa inédita, ya lo hemos venido diciendo. Es algo inédito, profundamente inédito, y que ha despertado, bueno, una emoción considerable, una expectativa considerable. Si alguien quería ver al pueblo de Venezuela unido, bueno, salga a las calles hoy a verlo. Unido en su propósito independentista, de integridad territorial, en su propósito soberano. Es el pueblo de Venezuela, pues, que ha salido alegre a expresarse en un problema y en un asunto de especial trascendencia. Se trata de la Guayana Esequiba que siempre, con los títulos que hemos presentado, siempre ha sido de Venezuela. Y hoy decidió, decidió el pueblo, bueno, también levantar su voz contra el imperialismo, contra los mecanismos de tercerización de la guerra, como las transnacionales, pero y gracias a la ExxonMobil, que trabaja ya con el gobierno títere de la Guayana, bueno, el pueblo de Venezuela se ha salido a las calles a decirle no, no a la explotación y sí a la legalidad, sí al derecho internacional, sí a la diplomacia bolivariana de paz. Es lo que está el pueblo de Venezuela hoy haciendo cuando ha venido, pues, a las urnas electorales. Así que esto va a ser una jornada esplendorosa, repito, va a quedar para la historia del país. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, no ha habido ningún incidente, todas las mesas se constituyeron, los 15.857 centros de votación abiertos, constituidos a las mesas de votación y, bueno, el pueblo ya en la calle para ejercer su derecho al voto. Así que, que se escriba este momento para la historia de Venezuela. Que se quede aquí en el corazón de nosotros como venezolanos y venezolanas, que se quede aquí en ese corazón este momento histórico en que estamos poniendo nuestro granito de arena con el alma nacional, poniendo nuestro granito de arena para que la República Bolivariana de Venezuela sea siempre reivindicada en su integridad territorial, reivindicada en su derecho soberano, reivindicada en el poder del pueblo para tomar las mejores decisiones, las más trascendentes. Así que, bueno, yo le doy un saludo a toda Venezuela hoy, todo soldado, todo miliciano que está desplegado hoy, está contento, está alegre. Empezaron el día, bueno, cantando el himno nacional, izando la bandera de Venezuela en cada cuartel, en cada dependencia administrativa de la Fuerza Armada Nacional Bolívar, ratificando el amor que tenemos por Venezuela. Y, bueno, el pueblo de Venezuela debe saber que cuando nosotros asistimos a un hecho como este, elecciones en el pasado, en este momento también y como será en el futuro, nosotros celebramos por todo lo alto esta fiesta democrática porque es una verdadera fiesta, una fiesta del pueblo y para el pueblo, una fiesta para Venezuela. Nosotros, desde los cuarteles y desde cada uno de los centros de votación donde estamos desplegados hoy en día, bueno, celebramos este momento es un acto de profunda alegría, de profunda emoción, de profundo patriotismo. Adelante Venezuela, adelante Venezuela, que todo va bien, todo va excelente, más aún con la participación del pueblo de Venezuela.